Antonio, felicidades. ¿Cómo ha ido la carrera? La carrera fue muy dura, fue muy dura, pero la equipa ayudó mucho. Con la equipa conseguimos evolucionar en la corrida y estoy feliz. ¿Has llegado solo? ¿Cómo ha sido el final? El final fue complicado. Fiquei con dos atletas de la misma equipa, pero en el último topo, a dos kilómetros de meta, conseguí atacar y ganar. Un pelotón, mucho nivel. Sí, gran velocidad y fue una gran corrida. Gracias. 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 Gracias.